En la rueda de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno no habrá impunidad en ninguna circunstancia, por lo que hizo un llamado a Alejandro G.R.T.Z. Manero, titular de la Fiscalía General de la República, F.G.R., para que transparente el expediente sobre el caso Odebrecht. AMLO descartó que las investigaciones sobre este asunto que se suscitó en la gestión de Enrique Peña Nieto puedan ser suspendidas, y declaró. Yo le exhorto, respetando su autonomía, al fiscal Alejandro G.R.T.Z. Manero que dé a conocer todo lo de Odebrecht, y no voy, en casos de corrupción, a sudar calenturas ajenas, yo. No voy a proteger a nadie en casos de corrupción. Por lo anterior, López Obrador comentó a los periodistas que se está preparando una iniciativa de ley que se presentará al Congreso de la Unión para que se pueda revelar información del caso Odebrecht, sin que se viole el debido proceso. Además, AMLO dijo, no descartamos el enviar una iniciativa para que la autoridad pueda dar a conocer estos casos, sin que signifique violar el debido proceso, por encima de todo la transparencia, para evitar ocultar información. De acuerdo con Reforma, Odebrecht, que admitió haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno federal en México, ahora acusó que es víctima de una red de corrupción en el país. La investigación de las irregularidades de Odebrecht, es una de las prioridades de AMLO para que la sociedad conozca la verdad sobre este tema. Con información de Reforma, Político y Proceso Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.